El 60.2% de las personas que ven mis videos no está suscrita Así que si te gusta mi contenido, no dudes en suscribirte para más de estos videos Ahora sí, comencemos Así es chicos, el capítulo 10 de Piggy está cada vez más cerca Y hoy chicos, les traigo El tráiler de Piggy Book 2 capítulo 10 Así que bueno chicos, este tráiler no lo ha creado Minitoon Así que no es oficial Pero va muy acorde a la historia de Piggy Y esto es lo más probable que veamos en el capítulo 10 Pero bueno, lamentablemente el video del tráiler está en inglés Pero no se preocupen porque yo se los voy a traducir a español en este video El tráiler de Piggy Book 2 capítulo 10 Y créanme chicos que no es cualquier tráiler Sino que la han hecho varios youtubers cercanos a Piggy Yo creo que este capítulo va a estar bastante misterioso Más que nada por la posible aparición de Mr. Stitchy en el capítulo 10 Minitoon mencionó en su tweet más reciente que dice Finalmente nos vemos Cara a cara Así que bueno chicos, el que está diciendo este texto Por fin Nos vemos cara a cara Debe ser alguien que nunca hayamos visto en la historia de Piggy Pero que él Si haya escuchado de nosotros Y nos estuviera persiguiendo Así que bueno Mr. P no puede ser chicos Ya que ya lo vimos en la planta en el capítulo 12 Y lo vimos cara a cara Tampoco puede ser un personaje como Tiggy Ya que ya lo vimos cara a cara Igual que Mr. P Pero chicos Hay un personaje que no hemos visto en la historia de Piggy Pero Que él si nos ha visto a nosotros Y es Mr. Stitchy Recuerden chicos que Pony Como que empezó a obtener la insolencia En el capítulo 9 Así que estamos a punto de ver a Mr. Stitchy Cara a cara En un capítulo de Piggy Y puede que sea el bot que nos persiga en un próximo capítulo Y para los que se preguntan Cuando sale el capítulo 10 Aún no hay fecha oficial Pero será dentro de un tiempo Como Unas 3 semanas O incluso un mes Como saben chicos En el capítulo más reciente de los muelles O tuvimos un nuevo enemigo bastante curioso Que es Este de aquí La trampa Anticamperos Pero hoy chicos Si alguna vez se han preguntado Como se sentiría Convertirte en esta trampa De anticamperos Hoy les traigo Como convertirse En esta fabulosa trampa Como si fuera una skin Como si fuera una skin de Piggy Hablando de la trampa Les digo que En mi nuevo canal Que he creado Morrazo Shorts Les traeré Todas las animaciones De este personaje La trampa Anticamperos Así que bueno Atentos a este canal Para saber Todas las animaciones De este personaje Y créanme Que están bastante suculentas Que incluso chicos Hasta llega a bailar Llamar a este personaje Trampa Anticamperos Me suena un poco feo Por eso yo le puse Un nombre En uno de mis directos Anteriores Y es que no se me ocurría Como ponerle de nombre Y vi una tumba Que decía Del Rey Milo Así que Decidí ponerle A este personaje El Ricardo Milo Oh chicos Me buggeé Así que bueno chicos Esta trampa De Ricardo Milo Me parece De los personajes Más curiosos De todo Piggy Pero bueno Hace que comenzar Con este video De El trailer Del capítulo 10 De Piggy Bug 2 Hecho por la comunidad No olvides dejar Tu like a este video Vamos por los 300 likes Además chicos No olviden Suscribirse A este canal Para más De estos videos Suculentos De Il Morrazo Con tutoriales Nuevas skins Y secretos De las actualizaciones De Piggy Que no verán En otro lugar Pero bueno chicos Antes de traducirlo Vamos a ver Como se ve El video Que créanme Que está bastante extraño Y luego lo traducimos ¿Vale? Incluso escuchamos La voz De Mr. Stitchy Government officials Insist to fist An isolated incident Declado To stand His For We've been watching you Since the beginning Every step You've taken Every breath And the whispers In your head Around the Every corner Behind Every Behind Hiding In your shadows And now Here we are We finally meet After all this time Face to face Face to face You've come for health Pero bueno Este trailer Fue subido En el canal De Creecraft Y fue hecho Con ayuda De Ant Antics No se entiende Muy bien el video Pero yo lo voy a traducir Para que Se entienda Más o menos El mensaje Al comenzar A ver el video Ahí se ve Como una televisión Por canales De televisión Ahí vemos En el primer canal A Obama También pasamos A otro Donde vemos A varios jugadores De Piggy Jugando Y ahí se murió Un pelotocino En los rayos X Se pone la pantalla En gris Y ahora Que pasará Chicos Se jugó A la televisión Chicos Y aquí comienza El trailer Ahí vemos Al jugador Que está Junto a Doggy Como que estamos Liendo a las memorias De los capítulos Anteriores De Piggy Ahí nos encontramos Con Doggy Chicos Oh que buenos Tiempos Y Mr. Stitch Dice algo así Yo los he seguido Desde siempre Siempre he visto Todo lo que han hecho Entréguense Todos van a caer Chicos Ahí vemos escenas De Bonnie Oh Que dolor Y también vemos A Sissy No chicos Creo que la de Sissy Chicos Es de las más Tristes de todo Piggy La despedida Estuvo Bastante triste Oh Yoji Cuando estaba En el centro comercial Chicos Ah 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 Chicos Eso es del capítulo De memoria distorsionada Cuando Yoji Escapa del capítulo Y entonces Empieza como a infectar Y todo era un sueño Y pues bueno Mr. Stitch Sigue narrando Yo puedo ver Todas sus preocupaciones Todos sus miedos Su fin Se acerca Todos tienen que caer Oh chicos La escena de Mr. P La planta Ahí Oh El primer capítulo De Bug 2 Ahí está Rush Oh Chicos Cuando veremos a Rush De nuevo Exijo verlo De nuevo Que habrá pasado Con el pobre Rush Ahí está Willow Chicos Cuando se llevó A Sissi A Refinery Todos ustedes Tienen debilidades Sus momentos Tristes Han perdido Lo que más Aman Peleando Entre ustedes Y yo los Observaba Desde las sombras Aquí chicos Mr. Stitch Ya está hablando De peleas De cuando nos peleábamos Con La TSP Que estamos enojados Con ellos Ya que vinieron A atacarnos Al lugar seguro Chicos A mí me personó Bastante Tigre En esa escena La verdad Porque yo pensaba Que iba a atinarnos Con su daga O lo que sea Que tiene Tigre Todos ustedes Son débiles Después de todo Este tiempo Hermanas de Sissi La Capitana Buye ¿Y ahora qué pasará? Está buggeándose más Ahí está Kona Wow Chicos Ahí está Pony Uy Mr. Stitch Está mirándolo Chicos Pony contra Mr. Stitch La pelea épica Si Después de todo Este tiempo Podremos Vernos Cara a cara Pony contra Mr. Stitch Chicos Oh Aperición de terror De Piggy Bug 2 Capítulo 10 Oh Chicos Yo creo que eso va a pasar Eh Va a ser una batalla final Contra Mr. Stitch Oh Oh Chicos No es prueba nada más Eh Pero ahí está Sissi Con la insolencia Se ve como la cara Es Sissi Y se ve el ojo Así que yo creo que Si es Sissi Wow 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 Puede ser Eh chicos Recuerden que todo esto Es teoría Porque uno revela Nada acerca Del capítulo 10 Es basado en lo que Hemos visto En los anteriores Capítulos Y del mensaje De la radio Que decía Que Sissi No iba a volver A hablar Ese sería El trailer Del capítulo 10 De Piggy Creado Por fans Que opinan Chicos Que personajes Creen que veremos En este capítulo Y lo más importante Creen que Mr. Stitch Será nuestro enemigo En este capítulo Pongan en los comentarios Sus teorías Pero bueno chicos Vamos a ver Como transformarnos En la nueva Trampa de Piggy El Ricardo Milos XD Que bueno Si a la trampa De ratón de Piggy Le llame Chepsito Porque no le voy a llamarle A la nueva Trampa oscura El Ricardo Milos Por la tumba Que aparecía En el capítulo 10 Yo creo que Queda bastante bien Ese nombre Y me gusta bastante Llamarle así Así que bueno chicos Nos vamos Al juego De Acurate Piggy Roleplay Estará en la descripción De este video Junto Al trailer Original De Piggy Pero bueno chicos Tenemos que irnos Al mapa nuevo Que es Los muelles O sea Dogs Ya que estamos aquí chicos Junto a nuestro Buen amigo Pony Chicos Esta escena Puede ser un poco Triste Por favor Pony No te vayas No te quiero perder Amigo No quiero que te infectes Con la insolencia Ok Ok Chicos Ya paro con eso Tenemos que Tocar aquí Los ojos De la insolencia Para conseguir La skin De Ricardo Milos La nueva Trampa Anticamperos Una clase De nuevo Evento Chicos Donde podemos Conseguir La skin De la Trampa Con insolencia La trampa Anticamperos Así que bueno chicos Tenemos que Tocar Los ojos Uno estaría Aquí en el inicio Y tocamos El ojo Ya tenemos Uno Y tenemos Que tocar Según yo Cinco Subimos las escaleras Chicos Sigan a morrazo La tortuga gorda Siganme Siganme Chicos Ahora Ahora entramos Por aquí Tenemos que Irnos Chicos Aquí Hacia Abajo Por donde Están Las tumbas Del rey Nilo Y la reina Bioba Ya que Estamos aquí Chicos En la orillita Justo Estaría El ojo Tienen que Tocarlo Hasta que Desaparezca ¿Vale? Ahora Chicos Tenemos que Irnos Por las Tumbas De por aquí Y subirnos Ya que Subimos aquí Chicos Aquí En esta zona De las Sillas Verdes Aquí Estaría El ojo De la Insolencia Tocamos El tercer Ojo Ya tenemos Tres De cinco Ahora Chicos Ojo Abrimos la Puerta Y tenemos Que Irnos Para Abajo Y ahora Chicos Aquí En la Pared Encontraríamos Un nuevo Ojo Recuerden que Así Chicos Conseguiríamos La Skin De La Trampa Anticamperos Así que Bueno Tenemos que Agacharnos Chicos Y ahora En la Verín Te Encontraríamos Este ojo Ya tenemos Cinco De cinco Según Yo Así que Bueno Vamos a Checar Si Lo hicimos Bien Tenemos Que Irnos Para Arriba Chicos Y ahora Tenemos Que Dar La Vuelta E Irnos A Las Tumbas De Rey Milo Y La Reina Viola Chicos Sigamos Caminando Por aquí Sigamos Caminando Y a ver Chicos A ver A ver Y cuando Aparezca El letrero De pronto O sea De Soon Tienen Que Tocar Aquí En la Tumba Y Listo Chicos Cuando Se Cierre Esta Tumba Obtendrían El Emblema De La Nueva Trampa Anticamperos Así Chicos Podrían Transformarse En Este Ahora Chicos Cuando Nos Reseteamos Y Nos Vamos Hacia Arriba Con Este Cerdito Podríamos Irnos A Las Skins De Batch Le Ponemos En Las Skins Infectadas Ah Me Transformé En Otra Bueno Tenemos A Pony De Hielo Que Opinan Oigan Chicos Que Onda Con Esa Combinación De Pony Y Frostigy Ok Ok Regresamos A lo Nuestro Vamos A las Skins Infectadas Y Nos Vamos Hasta Abajo De And Ver Aquí Al Monstruo Sombra O Como Me Gusta Llamarle El Ricardo Milos Por La Tumba Del Rey Milo Que Vi Ahí En El Mapa Así Que Bueno Chicos Puede Que Este Sea Como El Espíritu Del Rey Milo O Sea Como Una Clase De Sirviente De Mister Stitch Pero Bueno Chicos Vean Como Camina Se Bastante Genial Así Arrastrándose Y Créanme Que Vale Bastante La Pena Conseguir La Skin De Este Personaje Vean Chicos Como Corre Con Sus Manitas Oh Que Tierno Pero Bueno Chicos El Jumpscare De Este Personaje Es De Esta Manera Vieron Chicos Nos Dio Un Manazo En La Cara O Sea Esta De Locos Esta Skin Pero Bueno Este Personaje Tiene Aún Muchas Más Animaciones Y Como Les Dije Las Veremos En El Canal De Morrazo Shorts Recuerden Suscribirse A este Canal Chicos Ya Que Subí Videos Cortos Acerca De Noticias De Piggy Nuevos Personajes Y Videos Chistosos De Morrazo En Un Minuto Y Es Del Ojos Así Que Suscríbanse A Morrazo Shorts Si Quieren Más De Estos Videos Así Que Bueno Suscríbanse A Morrazo Shorts Para Más Contenido De Morrazo Extra Así Que Bueno Chicos No Se Que Le Pasó A Mi Trampa Anticamperos Por Parece Que Se Atoró No Chicos Lo malo De Esta Es Es Que Está Bastante Buggeada Pero Supongo Que Lo Arreglarán Bastante Pronto Chicos Sigo Buggeado Vamos Libérate Nope Estoy Completamente Buggeado Chicos Ni Modo Tendré Que Desetearme Así Que Bueno Chicos Espero Que Se A Gusta Mucho Este Video Con El Tráiler De Piggy Puck 2 Y Con La Nueva Trampa Ricardo Milos Anticamperos No Dejar Su Like Y Suscribirse Si Este Video Les Ayudo A Conseguir Este Skin Y A Ver El Final Traducido Del Tráiler Del Capítulo 10 Ahora Si Chicos Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós